Gracias, señas. Somos un grupo de amigos, que nos gusta senderismo, que nos gusta buscar lugares abandonados. Nuestra pasión es buscar nuevos enclaves. Bienvenidos a Dimensión Nueva. ¡Suscríbete al canal! Joder, como mola la valla, ¿no? ¿Cómo mola la valla? No hay sitio para entrar mucho, ¿eh? No. Esto sí que está para rumbar. Esto sí que está hecho una mierda. No hay buena vuelta por detrás, ¿eh? Mira, está el ascendedero y todo ahí. ¿Eh? Los ascendederos. ¿Qué grande no me piensa la rígula tan grande? Mira qué tejado, ¿lo has visto? ¿Eh? ¿Lo has visto? De tejado. Mira qué. Gracias. Bien. ¿Lo has visto? Aquí. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Yo... ¿Lo has visto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!